Música Yo tengo una novia linda que le dice que está fea Sus ojos de maravilla parecen María la Pea Su nariz un poco grande parece ametralladora Cuando la boca le abre parece una aspiradora y así la quiero Su pierna me tiene loco en su modo de caminar Porque ella se mueve un poco parece que va a volar Todos le gritan que sea y se empiezan a reír Pero aunque nadie lo quiera con ella yo estoy feliz Yo sí la quiero aunque se vea sin ella Aunque no lo crean, aunque no lo crean sin ella Aunque esté feo yo sí la quiero Todos le gritan que sea y se empiezan a reír Pero aunque nadie lo quiera con ella yo estoy feliz Yo sí la quiero aunque se vea sin ella Aunque no lo crean, aunque no lo crean sin ella Pero aunque no lo crean sin ella yo estoy feliz Yo sí la quiero que se vea sin ella Gracias por ver el video.